Hola, muy buenas. Estamos ya en el segundo video de Taller Olivares Sport del motor 1200 del SEA 124, del SEA 124 Green. Este era el motor que le íbamos a sustituir el árbol de leva, que se había desgastado. Bueno, solamente en principio íbamos a cambiar el árbol de leva a regular válvulas, a darle una revisión y regular un poco el carburador con limpieza y cambio de junta y tal. Pues resulta que al desmontarlo hemos configurado que ha faltado aceite y tiene, aparte del árbol de leva fundido, tiene cigüeñal fundido, segmento, casquillería y casquillera bancada y vieja. Bueno, pues lo que vamos a hacer con este motor, que es un motor de calle, que es un motor estándar, que no se le va a hacer nada para competición ni carrera. Lo que se va a hacer, que luego iremos mostrando en foto y en vídeo, pues es una reparación futinaria, una reparación normal de las que solemos hacer aquí, pues rectificar cigüeñal, rectificar cilindro, ponerle casquillería y segmento, fuego de junta y demás cosas. Luego también, bueno, haremos lo que son el pintado de bloque, pintado de cárter, tapa de balancines, un poco para detallarlo el motor y dejarlo como a nosotros nos gusta. Esto, como he dicho, es un motor 1200 de 60 y poco caballos y bueno, ahora iremos poniendo fotos y los vídeos y si les gusta, pues bueno, dale un like y hasta ahora, un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya tenemos aquí montado lo que son las casquillerías de bancada y ya tenemos todo limpio. Tenemos también ya los que son los planos del bloque hecho, las camisas gruñidas, ahí se pueden ver. Y bueno, seguimos aquí con la reparación. Bueno, señores, ya tenemos ya montado aquí el cigüeñal, el árbol de leva, la caquillería, las anciales. Ya tenemos todo repasado y todo muy bien limpio y bueno, ya es muy tarde y bueno, venimos a hacer otro día y seguiremos ya con el reportaje de este motor por otro día. Adiós, un saludo. Hola, muy buenas, estamos ya con el bloque motor del 1.200, del CA124, del CA124 GRI. Bueno, les comento un poco lo que le pasó a este motor que fue la bomba de aceite la que se perjudicó, fue la que se rompió y hizo que, como ya sabéis, que se quedó sin presión de aceite. Fundió casquillería de biela, casquillería de bancada, axiales y árbol de leva. Bueno, estamos ya aquí mostrando un poco el proceso que tiene del armado del motor. El desarme no lo hemos firmado porque ya muchos de vosotros sabéis cómo se hace. Y bueno, aquí vamos a mostrar un poco de lo que se le ha hecho a este motor. Este motor 1.200 de SEA que ya hemos dicho que no se va a preparar ni se va a modificar apenas nada, que solamente es una reparación diaria. Bueno, aquí tenemos el árbol de leva. El árbol de leva que ya lo tenemos aquí que nos llegó. Ya tenemos todos los segmentos, ya tenemos todo. Aquí tenemos todas las piezas, casquillería. Aquí tenemos ya las piezas que tenemos ya que limpiar para empezar a montar. Ya es tarde y bueno, estamos ya muy cansados de eso. Pero este coche tenemos un reto que tenemos que terminarlo. Estamos a día lunes y tenemos que terminarlo para la retro Málaga, que es el domingo. Y bueno, que el viernes sea el domingo, pero que nosotros vamos el domingo. Bueno, espero que les haya gustado. Este es un vídeo muy corto. Es un vídeo que se va a hacer en varias partes y se va a ir mostrando un poco el proceso y el armado del motor. Bueno, luego la puesta a punto, la carburación y demás. ¡Gracias!